En lo que va del sexenio del presidente López Obrador se registraron 29.629 víctimas de homicidio doloso en el país, incluyendo feminicidios. Las víctimas de homicidios se han incrementado en un 3.7% durante la actual administración. Entre los delitos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el periodo enero-septiembre de 2019, aquellos que más crecieron comparado con el mismo periodo de 2018 son extorsión con 35%, robo a bancos con violencia con 28%, robo a casa-habitación con violencia con 18%, feminicidio con 14% y robo a negocio con violencia con 9%. Tijuana continúa siendo la ciudad más violenta del país con una tasa de 85.4% homicidios por cada 100.000 habitantes. En contraste, los 1.426 elementos de la Guardia Nacional destinados a atender la crisis de seguridad de todo el estado de Baja California, no solo de Tijuana, están por debajo de la media nacional. Mira, Cholo, mira, aquí está el sarco, mira, ahí está el borreago, mira, y aquí estamos, mira, si me matas 20 tengo más para reponerles, pura familia michoacana. Dos de las 10 ciudades más violentas del país, ambas en Guerrero, presentan avances destacados en lo que va del año respecto al mismo periodo de enero de 2018 a septiembre de 2019. Por un lado está Acapulco, que tuvo una reducción de 30% en su tasa de homicidios. Por otro lado, Chilpancingo registró una disminución de 49.8% en su tasa de homicidios. Esta entidad cuenta con un despliegue de elementos de la Guardia Nacional de 3.345, cifra superior al promedio nacional. Dos ciudades de Guanajuato también aparecen en la lista de las más violentas de 2019. Salamanca ocupa el segundo lugar con una tasa de 74.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. E Irapuato ocupa la séptima posición, con 45.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ambos municipios tuvieron un incremento considerable respecto al mismo periodo de 2018. Por su parte, la entidad cuenta con un despliegue de la Guardia Nacional de 2.818 elementos y se encuentra por encima de la media nacional. Culiacán ocupa la octava posición de las ciudades más violentas del país, con una tasa de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto sin incluir los hechos ocurridos el jueves 17 de octubre. A pesar de esta situación, los 1.788 elementos de la Guardia Nacional desplegados para todo el estado superan ligeramente el promedio nacional de 1.756. La tendencia de homicidios cambió, pero esto no ha evitado que sigan aumentando. A pesar de este crecimiento menos acelerado, si se mantiene así hasta fin de año, 2019 romperá un nuevo récord anual en violencia homicida. Reporto para Canal 6, Donovan Reynoso.